¿Qué es ser sexy? ¿Un escote? ¿Una talla? ¿Un labial? ¿O acaso una faja que no me deja respirar? ¿Y un brasier que me lastima? ¿Por qué no puedo ser sexy sintiéndome cómoda con quien soy? ¿Sexy con mis ojeras, mis vellos y mis estrías? ¿Sexy con mi pelo despeinado y mis manías y con todo lo que me convierte en la mujer que soy? Una mujer segura y sorprendente, creativa y elocuente, capaz de lograr todo lo que se propone. Y es que sexy no es una talla o un tacón. Sexy es soltar lo que me aprieta, lo tóxico y lo que no me representa. Es sentirme segura de quién soy y tener la confianza para decir lo que pienso y lo que siento mientras me libero de las costuras y desabrocho mis propios límites. Porque al fin entendí que no hay nada más sexy que ser yo misma. Ni nada más sexy que vivir sin costuras. Sincureza. Vive sin costuras.